hola que tal amigas y amigos vamos a comenzar a trabajar con nuestra labor de pirograbado vamos a utilizar pinturas de la marca acrilex en los siguientes tonos que son arena 817 estos tonos que les voy a mencionar a continuación no son metálicos verde aguacate 572 verde pino 546 voy a utilizar una pintura metálica en color blanco de la marca createx el número es 203 realice estos tonos de pintura vean esta pintura es verde nacarado diamantado si ustedes quieren que les muestre cómo realizar esta mezcla déjenmelo saber en sus comentarios vean qué verde tan bonito me quedó a mí me encantó este color si ustedes tienen alguna pintura verde metálica parecido a este tono la vamos a utilizar para esta labor igual pueden utilizar alguna pintura metálica verde que tengan yo realice esta mezcla la verdad me encantó cómo me quedó esta mezcla de nacarado diamantado también realiza esta mezcla es amarillo limón igual es diamantado nacarado o nacarado diamantado así le puse yo esta mezcla la verdad es que ahorita van a ver que empieza a aplicar los colores aquí qué hermoso se ve bien pues son dos mezclas que yo realicé pero si ustedes no quieren realizar la mezcla y tienen pinturas de tonos parecidos las pueden utilizar y si quieren que yo les enseñe cómo realizar estas pinturas tan hermosas déjenmelo saber en sus comentarios y yo con gusto les comparto cómo mezclé estas pinturas para obtener estos colores tan hermosos vamos a comenzar a trabajar con las hojas voy a utilizar el amarillo que realicé vamos a utilizar un pincel número 6 lengua de gato donde pirograbamos vamos a utilizar el color amarillo vamos a llevar hacia adentro este color vean qué bonito se ve en esta parte de aquí donde también pirograbamos vamos a aplicar el color amarillo limón y llevamos hacia este lado es esa parte de arriba es esa parte donde ent 떠�ellen como hacer estos colores y otros esos todos nos dejáis el color amarillo sin retro este color amarillo tenemos acceso a este color amarillo amante esto es muy bonito nos está quedando con este color que realizamos. Ahora voy a utilizar el color verde pino. En esta parte de aquí, de en medio, donde no pirograbamos, hacia este lado vamos a aplicar el color verde pino. De preferencia para realizar sus labores de pirograbado, no utilicen pinceles que estén muy desgastaditos. Si tienen pinceles nuevos es mejor. Vamos a dejar secar muy bien esta capa de pintura que estamos aplicando. Aquí estoy aplicando el color verde pino y estoy llevando hacia adentro donde apliqué el color amarillo limón. Voy a lavar muy bien mi pincel. Recuerden siempre tener a la mano un trapito. Esta hoja la voy a pintar de esta forma. Esta la vamos a pintar diferente. Aquí voy a utilizar el verde nacarado diamantado. y vamos a comenzar igual donde pirograbamos. Vamos a aplicar el color claro y llevamos hacia este lado. Tienen un brillo precioso estas pinturas que realicé. De arriba hacia abajo también vamos a aplicar este color verde. y llevamos hacia adentro un poquito. De la misma forma vamos a realizar todas las hojitas. Vamos a ir realizando una con amarillo y una con este verde claro. Vamos a lavar nuestro pincel y nuevamente vamos a aplicar verde pino. El verde pino lo voy a aplicar aquí. Y deslizo hacia afuera. Ustedes allá en casita van a trabajar con mucha calmita. En esta parte de aquí también voy a aplicar verde pino. Esa es la primer capa de pintura que vamos a realizar. Vamos a dejar secar muy bien entre capa y capa. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel. Ahora vamos a realizar uno de los pétalos. Vamos a utilizar el color verde aguacate. Voy a comenzar con este pétalo de aquí. Voy a aplicar verde aguacate de aquí hacia arriba. Igual vamos a dar dos manitas. De pintura en cada pétalo. Y va a ser pétalo por pétalo. No vamos a dejar que seque primero este. Vamos a hacer todos de escalerita. No. Vamos a realizar pétalo por pétalo. Recuerden que la pintura aquí en el terciopelo seca demasiado rápido. Entonces, para ir matizando necesitamos trabajar pétalo por pétalo. Vamos a lavar nuestro pincel. Y ahora voy a utilizar el color arena. El color arena lo voy a aplicar en esta parte de aquí. Y voy a deslizar hacia adentro donde aplique el color verde aguacate. En esta parte de aquí vamos a bajar hasta abajo con el color arena. ¿Por qué este pétalo está encima de este? Vean qué bonito se ve. De la misma forma vamos a realizar todos los pétalos. Voy a realizar uno más para que vean cómo lo vamos a pintar. En esta parte de aquí. Nuevamente aplico verde aguacate. Deslizamos hacia arriba. Lavamos nuestro pincel muy bien. Y nuevamente vamos a tomar arena. Aquí solamente vamos a aplicar el arena. Porque este pétalo está debajo de este y de este. Vamos a llevar un poquito hacia adentro. Vamos a dejar secar muy bien. Y vamos a dar una segunda capa de la misma manera. Después de que dimos dos manitas de pintura. Vean así nos queda. Al finalizar lo único que vamos a hacer es. Marcar nuevamente. Esta área de aquí que pirograbamos con el color amarillo limón. Y deslizamos hacia este lado. Si ustedes gustan pueden decorar con glitter el contorno de su hoja. En esta parte de aquí también vamos a aplicar nuevamente el color amarillo limón. Esto lo vamos a realizar en las cuatro hojitas. Vean yo aquí ya avancé pintando estas dos. Ahora. También vamos a hacer lo mismo con la verde. Vamos a acentuar un poquito más la luz con el color verde nacarado. Y deslizo hacia este lado. En esta parte de aquí también vamos a aplicar. Y llevamos hacia adentro de la hojita. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel. Como pueden ver aquí ya di dos manos también a esta hermosa margarita. Al finalizar con el color blanco metálico daremos luz a todos los pétalos. Deslizamos hacia adentro un poquito encima del color arena. A todos los pétalos le vamos a aplicar el color blanco metálico. Para realizar el centro vamos a utilizar el mismo tono amarillo que utilizamos para las hojas. Y vamos a marcar todo el contorno. Y llevamos hacia adentro. Igual vamos a dar dos manitas en el centro. No se pierdan el siguiente video ya que vamos a realizar la mariposa en el siguiente video. De la misma forma que estoy realizando esta margarita van a realizar también la otra. Recuerden dejar secar muy bien entre capa y capa para que su labor les quede preciosa. Es muy importante dejar secar entre capa y capa. Vean vamos a llevar la pintura hacia el centro. De la misma forma voy a dar dos manitas. Y ustedes así van a avanzar ahí en casita con sus dos margaritas. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta recuerden no olviden darle me gusta. No olviden suscribirse a mi canal amigas y amigos para que día a día seamos más. Si ustedes les gustan pueden compartir mis videos y añadirlo a sus favoritos. Nos vemos en el siguiente video para realizar la mariposa. Que estén muy bien. Bye. ¡Gracias!